Houston, Houston, tenemos un problema. Oh no. Hemos buscado en todo lugar y no encontramos niños por ninguna parte. Ah, ¿ya buscaron en la frater? No. Así es, porque en noviembre todos los niños quieren estar en la super semana. El curso de vacaciones de la frater para niños, niñas y juniors de 5 a 15 años. Este año, buscando lo visible, descubriendo lo invisible. Del 13 al 17 de noviembre de 8 a 12 horas en la Frater Roosevelt. 175 quetzales por persona. No olvides traer tu refacción. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería. Houston, Houston, ya os encontramos.